Yo tengo el Dios que es poderoso y cuida de mí Transporta montes y hace lo imposible acontecer No hay barreras que puedan impedirme de avanzar Pues sé que Él está conmigo, jamás me dejará Yo sé, fue el que me dijo que solo hay que pedir Y la victoria muy pronto vendrá Pues Él prometió Yo voy a pedir con mucha piel y recibiré Yo sé que venceré Pues sé que mi Dios cuida de mí Yo voy a pedir con mucha piel y recibiré Yo sé que venceré Pues sé que mi Dios cuida de mí Yo tengo el Dios que es poderoso y cuida de mí Transporta montes y hace lo imposible acontecer No hay barreras que puedan impedirme de avanzar Pues sé que Él está conmigo, jamás me dejará Yo sé, fue el que me dijo que solo hay que pedir Y la victoria muy pronto vendrá Pues Él prometió Yo voy a pedir con mucha piel y recibiré Yo sé que venceré Pues sé que venceré Pues sé que mi Dios cuida de mí Yo voy a pedir con mucha fe y recibiré Yo sé que venceré Pues sé que mi Dios cuida de mí Pues sé que mi Dios cuida de mí Dios cuida de mí